El viceprimer ministro chino Liu Kuotong instó este sábado a los doctores del país a situar a los ciudadanos y sus vidas como máxima prioridad y a salvaguardar más efectivamente la seguridad y la salud de la población. Liu realizó estas declaraciones durante sus visitas a varias instituciones sanitarias de Beijing durante el Día del Médico en China. Liu elogió la benevolencia y eficacia de los doctores del país, especialmente durante la lucha contra la pandemia e instó a todos los departamentos y autoridades gubernamentales a velar por el bienestar de los facultativos y a trabajar conjuntamente para impulsar el sólido desarrollo a largo plazo del sector de la salud pública.